Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, videito de Skin Club, últimos 4 días del evento y vamos a estar haciendo batallas de cajas a ver qué conseguimos. Recordá que si depositás desde el link de la descripción tenés un 10% de bonus y aparte participás en un sorteo exclusivo de 420 dólares en skins. Sorteo para el primer lugar, Top Depositantes, Bayonetta Ultravioleta, está en un estado de One World, 310 dólares. Si, si depositás 1000 dólares, 2000 dólares, tenés unas altas probabilidades de llevarte esta skin. Y como segundo lugar tenemos este Good Night Freehand de Minimal War, si no me equivoco creo que está en estado, no perdón, en Field Tested y tiene un valor de 120 dólares. Recuerden que un dólar depositado equivale a un ticket y cuanto más tickets tengas, más chances tenés de ganar, en este caso este Good Night y en el caso de que sea la persona que más deposite, el Bayonetta. Recordemos que los ganadores los damos siempre en los primeros videos de los próximos meses. Comenzamos con una batalla tranqui mano a mano de 64 dólares. ¿Por qué empecé con esta? Porque no me parece una batalla ni de locos, ni una batalla tranquila. Y es una caja buena la Skin Club Pro, es un precio bueno, es mano a mano. Así que, hey, vamos a ver qué tal. Por favor, por ti ni una mía. No, perdí por la última. Segunda batalla del video, en este caso 135 dólares, pero de 3 personas, ¿ok? De momento vamos primeros. Uy, uy, esa de mi 4, 66 dólares, hermoso. Bien, tenemos una linda ventaja. Tampoco es abismal, no nos vamos a mentir, no es que ya tengo la batalla asegurada, pero sí estamos primeros. Por ahora, de momento, de momento... Ah, y esa Cuamarín, bueno, no nos pasan, pero se nos acercan. Última dos cajas, son las cajas más costosas de la caja. Bien, me dio la Printstream, se la dio también al Thanos, pero me la dio a mí. Última apertura y... ¡Ganamos! ¡Uf! Esa queja de 80. Ganamos la batalla, segunda batalla del día para casa. Esa batalla de 135 dólares, que nos llevamos más de 330 dólares. Batalla 2 versus 2, pero en modo terminal, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bien, dependiendo de la cantidad de dinero que consigamos a la hora de finalizar la batalla, es el porcentaje que vamos a tener de ganar en el sorteo final. De momento, mal. Van a tener más porcentaje de ganar ellos. No por mucho, la verdad, pero sí van a tener más porcentaje. Nos tiene que salir la monedita de color amarillo y ganamos nosotros. A ver, por porcentaje tenían ellos más porcentaje de ganar realmente. Tampoco fue una batalla que fue una locura, fueron 160 de 100. Batalla de 2.45 mano a mano. Mano a mano a muerte contra el Botbender. Empezamos 4 veces abajo. No pasa nada. No pasa nada. Ah, y ahora estamos como 40 veces abajo. Me tiene que pagar. No, otra vez no me pago. Otra vez no me pago. No, y encima son todas las mismas cajas. Literalmente tiene que dar un cuchillo para que yo gane esta batalla. Estoy un poco caído, digamosle de alguna manera. Pensé que iba a ganar la batalla, sinceramente. Pero la veo oscura. La veo mal. Última apertura. No llegamos, pero ni de locos. Batalla de 200 dólares. Tres personas, solamente dos cajas. Solamente dos cajas. Comenzamos primero por ciento de la diferencia, hermoso. Segunda caja. ¡Hay full injector! ¡Y la ganamos nosotros! ¡La ganamos nosotros, hermoso! Batalla de 200 dólares. Que nos llevamos 540. Recuerden que comenzamos el video con mil, literal. Y tenemos 880 casi. Y todavía nos quedan 260 dólares. Estamos casi unos... Más, casi no. Estamos un poco más de 100 dólares arriba. Y eso, recuerden que si depositan con el código Asylum, tienen un 10% de bonus más. O sea que si hubiesen depositado mil, tendrían 1100. En este caso yo no utilicé ningún código y tuve solamente mil. Ustedes utilizan el link de la descripción. Venimos muy a tope. Vamos a tranquilizarnos un poco. Batalla de 60 dólares es para darle una calma, más que nada. Es lo bueno de esta batalla que es el modo loco. Para los que no saben cómo funciona el modo loco, gana la peor persona la batalla. Lo que pasa es que yo dudo ganar esta batalla porque me acaba de pagar una caja de 2 dólares un sticker de 55. Las posibilidades que yo ahora mismo gane esta batalla son una entre un millón, más o menos. Pero bueno, la fe es lo último que se pierde. Así que hasta la última caja no sabemos. Y sobre todo las últimas cajas son las más costosas. Así que, ¿quién te dice que justo le da dos bombas a ellos y puedo llegar a ganar la batalla? De momento, al primero le digo algo de 20, 30 había anteriormente. Pero igual sigo teniendo bastante ventaja. Apertura de 20, a ver. No le pagó nada a nadie. Última cápsula. Y bueno, ya sabemos que esta batalla no la ganamos. Batalla de 50 perdida. Batalla de 175 en modo loco. O sea, 2 vs 2 y modo loco gana el peor equipo. Hay un bot en cada equipo y jugamos contra el señor Huckleberry. Espero que ellos saquen las mejores aperturas. Literal, gana el peor equipo. Y esperemos ser nosotros. Que mi compañero God Colisera no saque nada. Y yo tampoco, por favor. Cajas Piso Flux son las que vale realmente. Le tienen que tirar a ellos, por favor. De momento nada. De momento la Piso Flux no dio nada a nadie. Última apertura. La Piso Flux dale una Pfizer-Pen. Algo así, por favor. No, no. Desastroso esta caja. Me quedaron 26 dólares. Que me voy a abrir dos cajas de la Racing Star del evento. Más que nada para intentar acercarme lo más posible a los 1000 con los que empecé. Obviamente todavía no terminé. Vamos a ver al final con cuánto termino. Pero yo creo que sí me voy a poder ir con profit de este video. Recuerden que gente abriendo cajas van a subir de nivel dentro de la página. Y cuando suban de nivel van a poder obtener cajitas gratis. Como ven acá, yo tengo hasta 10 cajas con el nivel que soy gratis diariamente. ¿Ok? Puedo abrir 10 cajas gratis diariamente. En el video de hoy voy a abrir la caja de nivel 90, la de nivel 80 y la de nivel 70. Si quieren que volvamos a hacer la serie buscando la M4A4 Howl con... ¡¿Qué?! 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 ¡¿Amigo?! ¡¿No hay que ganar?! ¡El cuchillo de 2.200 dólares en la caja de gratis?! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es mentira! ¡Es mentira esto! ¡No! ¡Estoy soñando! ¡No lo estoy soñando! ¡Estoy soñando! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Amigo! ¡2.200 dólares en la caja de gratis! Esto es lo que les decía. La posibilidad realmente es muy baja. Era un 0,8%. Pero acabo de conseguir 2.200 dólares gratis. Y ahí vimos por qué SkinCube está tan bueno con las cajas gratuitas. Realmente vale la pena. Tenemos 3.098 dólares. Y habría algunas cajitas más gratuitas. Pero con el dinero que tengo, la verdad, no me interesa demasiado. Voy a cambiar, por ejemplo, por un carambi de gama Doppler 3.100 dólares. No, me gusta más este. Battlefield Night Doppler Factory New con StackTrack. 3.000 dólares me van a devolver casi 100 de esa billetera. O sea que el video de hoy lo empecé con 1.000 dólares y me estoy yendo con más de 3.000. Todavía me queda saldo en la billetera. Y aparte conseguí un montón de puntos del evento. Como ven acá les quedan 5 días para canjear los cosos del evento. Recuerden, si son más de año de 50, también tienen los objetos premium. Que en mi recomendación son los mejores. Pero si no son más de año de 50, también tienen los objetos interesantes. Así que nada gente, espero les haya gustado el video de hoy. Fue una completa locura. Denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Hagan de todo, exploten el video. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!